Y sí, 9 de junio, 9 de junio de este, el año 2021, 9 días de este, el sexto mes, el sexto mes, mitad del año, ya comenzando ya los 9 días que se fueron ya, de esta, la mitad, de este mes, la mitad del año. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de salud, en temas de educación y, por supuesto, lo que nunca, triste y lamentablemente, puede faltar. Triste, lamentablemente, lo que nunca, nunca falta, los temas de corrupción, la corrupción que no para, la corrupción que no acaba, la corrupción que de verdad, que a pesar de los discursos, que a pesar de los compromisos, que a pesar, escuche usted, de las leyes, porque hay leyes, para combatirla, no se hace nada. Incluso, como lo vemos constantemente, pareciera un negocio, bueno, no pareciera, es un negocio que les deja muchísimo, pero muchísimos recursos a ganar, que muchos de los políticos, muchos de los funcionarios, de verdad, créeme, escuche usted, participan en procesos electorales, aspirando, desde luego, a ocupar un puesto de elección popular, se han enriquecido, se han enriquecido, se han enriquecido, se han enriquecido, de los recursos del pueblo, se han enriquecido, por supuesto, de los recursos destinados, para los diferentes programas, además, para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Triste y lamentablemente, una realidad, pero además, de este tema de corrupción, en donde vemos, en algunos lugares, en algunos lugares, en algunos estados de la república, que la corrupción es marcada, que la corrupción es parte fundamental, que incluso, pareciera, que los funcionarios, los políticos, los integrantes de un gabinete, o del gabinete del gobierno X, pareciera que fuera un requisito el ser corrupto, de verdad, y lo digo, por el caso particular del estado de Michoacán, el estado de Michoacán, que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, a nivel nacional, así como usted lo escucha y usted lo sabe, porque estoy seguro que usted, usted, si es de Michoacán, usted, si vive en el estado de Michoacán, o ha visitado el estado de Michoacán, ha sido víctima, en alguna ocasión, de elementos policíacos, por ejemplo, pertenecientes a este departamento de tránsito del estado de Michoacán, encabezado por Jorge Alvarado Cerrato, este compadre del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, si hay que le restan todavía unas horas, pocas horas, como gobernador, y probablemente, digo probablemente porque no quiero todavía asegurar de que también se va, pero yo estoy seguro que muchos de los michoacanos que están viendo en estos momentos el noticiero y que saben que han sido víctimas de extorsión por parte de estos elementos de tránsito del estado de Michoacán, desean que ya se vaya, que ya se mueva Jorge Alvarado Cerrato, pero no nada más, escuche usted, no nada más los habitantes, los ciudadanos que han sido víctimas de extorsión por parte de estos elementos, sino hasta los mismos, escuche usted esto, hasta los mismos elementos pertenecientes a tránsito del estado han sido víctimas, víctimas del propio titular de esta dependencia, Jorge Alvarado Cerrato, quien se ha enriquecido, por supuesto, de este tema, de como tránsito, corrupción, que en poco tiempo que ha tenido la dirección de tránsito del estado, ha sido de los que más se han enriquecido, y lo digo de verdad, tiene en Zitaco, en Michoacán, de donde es originario, una casa enorme, en una zona céntrica, pero no una parte allí popular, que se distingue la casa por lo enorme, en una esquina, incluso de color y demás, la casa, de verdad, enorme, esa propiedad, pero no nada más la propiedad donde vive él y su familia, sino que ahora hasta, híjole, tiene también venados, también tiene credero de venados, como usted lo escucha, entre otras cosas, caballos que le han costado, porque también como el compadre, el gobernador, le gustan los caballos, y caballos finos, caballos caros, que el valor de un caballo, cuando menos es de 100 mil dólares, de esos caballos que luego les gustan a ellos, también tiene caballos, luego trae también a los elementos de tránsito de la delegación allá en el oriente del estado, en Zitaco, Michoacán, que son los que se encargan de llevarle la pastura, los alimentos y demás para sus animalitos, así como usted lo escucha, entre otras cosas, que también tiene su huerta de aguacate, para poder ser y formar parte de este grupo fifí, el que debe de tener huerta de aguacate, y por supuesto, que ha hecho el cambio de uso de suelo de manera ilegal, han tumbado, han acabado con los bosques, han acabado con los pinos, con los arbolitos, pulmones del planeta, para sembrar el oro verde, para sembrar aguacate, también tiene aguacate, también tiene huertas de aguacate, así como usted lo escucha, y esto, por el tema de corrupción, esto, de verdad, es parte, pero escuche usted, esto por el lado del enriquecimiento, pero por el lado de la inseguridad, que es de la mano, va de la mano, como siempre se lo he dicho, la corrupción con la inseguridad, aliados, muchas autoridades del gobierno, de los diferentes lugares, pero en particular del gobierno del estado de Michoacán, aliados con grupos criminales, aliados con, sí, con cárteles, que gozan de privilegios, que luego, luego los vemos en diferentes lugares, y lo digo porque estos ojos, que algún día, como luego se dice popularmente, se comerán los gusanos, lo han visto, de amiguitos de allí, platicando bien a gusto en todos los sentidos, con los líderes criminales, de verdad, así como usted lo escucha, que incluso le hemos exhibido fotografías, videos y demás, de funcionarios y ex funcionarios de la propia Secretaría de Seguridad Pública, hablando de este personaje que fue coordinador, escuche usted, coordinador de comandantes regionales de la Secretaría de Seguridad Pública, y me refiero a Jorge Vázquez, este hombre, él se ha sentado con criminales, con líderes criminales, y ahí están las fotografías, videos y demás, donde Jorge Alvarado, perdón, Jorge Vázquez, bueno, coincide porque son, son Jorge, y también de la valga administración de Silvano Aureoles, Jorge, al fin, uno Vázquez, el otro Alvarado, pero también Jorge Vázquez, allí haciendo de las suyas con criminales, quien incluso hizo una asociación civil, y obliga, allí obliga a los propios elementos a que presionen, a que comenten, hagan y demás a favor de lo que él dice, nada más, sea para lo que sea, pero él, por supuesto, les vende la idea bien en todos los sentidos, él quiere ser secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, por cumplir y seguir con los compromisos con la delincuencia organizada. Se llama Jorge Vázquez, ex coordinador de comandantes regionales en la Secretaría de Seguridad Pública, quien incluso ha amenazado, y hay personas, escucho, hasta elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que están exiliados en los Estados Unidos, y eso le tengo las pruebas, yo tengo pruebas, no le estoy hablando por inventar o por querer decirle, tirarle a Jorge Vázquez, se lo digo con pruebas en la mano, elementos, escuche usted, que pertenecieron a asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública, que tenían las pruebas de lo que le acabo de hablar, de que tiene nexos con criminales, entre otras cosas, que tenían las pruebas, fueron amenazados de muerte por Jorge Alvarado y un grupito por ahí, que por supuesto se prestan por la autoridad que luego él representaba, con Jorge Alvarado, con Jorge otra vez, con Jorge Vázquez, digo al fin, Jorge es pues, así, así las cosas, así triste la realidad, civiles y policías o expolicías exiliados en los Estados Unidos por las amenazas de muerte de Jorge Vázquez, esa imagen que se ve allí en su pantalla atrás de mí, él es Jorge Vázquez, así como usted lo escucha, y así la corrupción, así las cosas, y por eso la inseguridad, como le digo, la corrupción de la mano con la inseguridad, por eso luego sabemos y vemos de aliadas a funcionarios con los diferentes grupos criminales. Y bueno, hablando de este recién terminado proceso electoral en nuestro país, proceso electoral donde, pues bueno, estuvieron en juego más de 20 mil puestos de elección popular, más de 20 mil puestos de elección popular, pues, esas elecciones, primero, fueron manchadas en todos los sentidos, como lo hemos platicado a lo largo de este proceso, por sangre, grupos criminales que han operado a favor de ciertos candidatos o ciertos partidos políticos, de verdad, por los compromisos que luego allí hay. Vimos, le dimos a conocer de las decenas y decenas de amenazas e intimidaciones en contra de varios actores políticos aspirantes a ocupar diferentes puestos de elección popular. Intimidaciones, amenazas, lamentablemente en muchas de las ocasiones atentados y en varias de ellas asesinatos, asesinatos incluso de mujeres. No importó el sexo en este caso, lamentablemente así la realidad. El crimen organizado, bien metido en este proceso electoral. El crimen organizado, tomando y llevando la batuta, dirigiendo el camino por donde los electores tenían que votar. Claro, obligados. Obligados porque, de lo contrario, si no lo hacen, así les va. Pues en este proceso, con toda y la ayuda, escuche usted, de los grupos criminales en muchas formas, no se dieron las cosas luego como se pensaban o se creían. Para algunos les benefició, para otros, pues no. Unos, por supuesto, celebran el triunfo, otros no. No, pero a muchos les afectó precisamente por esto, porque hubo candidatos que incluso tenían la seguridad de ganar por el apoyo y respaldo que traían, pero que lamentablemente esas personas que eran identificadas, ubicadas, que apoyaban a cierto candidato, eran los objetivos de los grupos criminales para obligarlos a desertar y a cambiar de idea y opinión. También, cambiar y apoyar a otro candidato, al candidato, luego a veces, de la delincuencia. Pues bueno, en estas elecciones, escuche usted, pues fue una elección copiosa, como se lo he dicho, una elección concurrida, una elección que de verdad, comparando con las anteriores, se vio la gran diferencia. Se vio que los habitantes, los votantes, los electores, esta vez, sí salieron a votar. Nuestro reconocimiento, como lo hemos dicho, a todos los electores que hoy votaron. Nuestro reconocimiento en todos los sentidos. Pero bueno, le voy a comentar, le voy a dar a conocer resultados que se registraron a nivel nacional de los diferentes partidos políticos, de los que tuvieron, valga, que alcanzaron el registro, que tienen, se alcanzó para quedarse todavía y continuar con registro. El gobierno, Morena, obtuvo 16 millones de votos en todo el país. Y el PRI, 8 millones. El PAN, 8.2 millones. El PT, más de un millón, más de un millón de votos. Movimiento Ciudadano, 3 millones, 3 millones de votos. El Verde Ecologista, 2 millones de votos. Y el partido que está en agonía, se lo dijimos, se lo veníamos diciendo desde siempre, que es el PRD, que si no es por la alianza que hicieron con el PRI y PAN, el PRD hubiera perdido el registro. El PRD estuviera fuera. Pues bueno, el PRD pasa de panzazo. El PRD obtiene de milagro el registro. Obtuvo un millón de votos a nivel nacional. El PRD apenas le alcanzó para continuar con registro. Por eso la estrategia. De hecho, el PRD fue el de la idea. El PRD fue el de esta estrategia. De hacer alianza entre el PRI y el PAN. Por supuesto, para no perder el registro. Seguir viviendo del erario y lo que usted quiera que le han dado beneficios y que se han enriquecido. Por ahí está el PRD. Nada más escuche usted. El PRD en el estado de Michoacán, en el estado de Michoacán, o en Morelia, en Morelia. En el estado de Michoacán obtuvo 200 mil votos. Primero ya, ya le dije. En el estado de Michoacán obtuvo 200 mil votos el PRD. Y en Morelia, que es la ciudad que da más votos en el estado, nada más obtuvo 14 mil votos. 14 mil votos. Que de verdad no fue nada. La derrota, la derrota está marcada. La diferencia en votos es mucha. Y con eso, es una muestra más, un castigo de los habitantes en contra del actual gobierno del estado de Michoacán y en contra, por supuesto, de su candidato. Digo, porque de su propio partido y del candidato. Que todavía está por verse bien, los órganos electorales no han dado hasta ahorita a un ganador. Los órganos electorales, hasta ahorita de manera oficial, no han entregado la constancia de mayoría a nadie. Los resultados preliminares, sí, ubican a Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena y PT, ganando con 40 mil votos, más de 40 mil votos de diferencia. Por ahí en aproximado en el estado de Michoacán. Pero de verdad, el PRD es el perdedor, el que incluso continúa en riesgo su registro. Si en las próximas elecciones del 2024 no obtiene bien allí, pues la puntuación va a morir. Así como usted lo escucha. Hay elecciones en otros estados el próximo año y dos elecciones por ahí más, pero el PRD está en la lona. Y bueno, de estas elecciones, de estos resultados, de los aspirantes que participaron en este proceso electoral, el único, el único candidato que participó a aspirar o que aspiraba a gobernar el estado de Michoacán, que es el del verde ecologista Antonio Magaña de la Mora, es el único candidato que ha reconocido la derrota y que ha llamado a todos los actores políticos a sumarse a reconocerlo, dice, por el bien del estado de Michoacán. Pero bueno, en unos minutos, en unos minutos tendremos en entrevista, aquí en este estudio, a otro de los aspirantes, a uno de los aspirantes que incluso fue o es uno de los queridos en el estado de Michoacán por lo que él hizo en su momento por el bien del estado, por el tema de seguridad. Me refiero a don Hipólito Mora, fundador de los autodefensas allá en el estado de Michoacán y por supuesto en su comunidad de donde es originario, de La Ruana, en el municipio de Buenavista de Michoacán. En unos minutos estaremos con él para escuchar de viva voz cuál es su opinión precisamente sobre este proceso, estas elecciones y el proceso en general de estas elecciones, para escuchar de viva voz su sentir de lo que él vio, de lo que él fue testigo, de lo que esta experiencia en estas elecciones.